¿Quién iba a decir que iba a necesitar tanto pañuelito para una película de Godzilla? De Godzilla. Por favor, qué bien. Godzilla. Minus 1. Aló, gente. Bienvenidos a un nuevo video de Lean. Acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan. Y Godzilla, definitivamente, es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando de todo lo que tienen que saber antes de ver esta película. Por qué se llama, cómo se llama, dónde se puede ver, qué trata, qué es lo que yo opino. Primero sin, y después con spoilers, y mucho más. Va a ser de mi perspectiva alguien que vio muchas cosas sobre Godzilla, no vi absolutamente todo, no soy un experto de todo. Abajo en los comentarios me gustaría leer tu punto de vista, te interesa la película, la viste, qué opinas. Por favor, tratemos de no spoilear. Y empecemos por lo que tienen que saber antes de verla. El principal motivo por el que hago este video es que está para ver en Netflix. Por fin la subieron a un servicio de streaming, después de meses de que acá jamás salió en cine. Así que ya sabes, por más que haya salido Atlas y tengas otras como Transformers, Transformers, mirá esta. La película dura dos horas y cinco minutos, es del estilo de ciencia ficción, acción, aventura, drama. Tiene algún que otro momento de suspenso, pero no la catalogaría en una película de terror, horror, suspenso. Eso sí, es una película para adultos, más que nada por la trama, no porque haya violencia muy gráfica o desnudo, no. Por el tono. Hay una pequeña escena post crédito después del final, pero no el final final de los créditos. La gran pregunta es, ¿qué películas o qué necesitas saber sobre Godzilla antes de ver esta película? La verdad que nada. Es una nueva reinterpretación de la historia del personaje, o mejor dicho, el monstruo conocido que ya tiene 70 años. Que en este caso está hecha por la nación que la vio nacer, Japón. Esta interpretación es más que nada el género apocalíptico, si querés. Donde vemos el impacto que genera Godzilla, cómo los humanos tienen que sobrevivir a los ataques. Si tuviera que compararlas con otras películas del estilo, te diría que se parece a Cloverfield mezclando con el día de la independencia. Y en eso se difiere a, por ejemplo, la otra franquicia donde Godzilla está siendo muy importante hoy en día, que son las de el Monsterverso, Godzilla y Kong. Que ahí es más que nada monstruos gigantes cagándose a piñas, no. Eso no está acá. Y no es el mismo universo, no necesitas ver esta para ver esas, o esas para ver esta. Así que podés ver esta sin saber nada. Ahora, ¿de qué va más o menos la trama? Obviamente sin spoiler. Estamos casi en el fin de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, en un Japón que ya se siente la derrota definitivamente. Ya se siente en la gente, se siente en el ambiente, en todos lados. El protagonista es Koichi, un piloto kamikaze que tiene justamente una forma de ser o de sentirse que no encaja mucho con su trabajo. Que justamente es sacrificarse. En este caso en misiones aéreas para enfrentarse al enemigo que el gobierno le diga, ¿no? Y la película comienza cuando la base en la que Koichi estaba asentado junto con otros soldados y también el mecánico jefe Tachibana es atacada por un joven Godzilla. Que es un monstruo bastante grande que salió del mar y había como un mito de que existía. Y este evento desemboca en que Koichi tenga que ver qué hacer ahora con su vida en un Japón completamente devastado por estos dos ataques. El de la Segunda Guerra Mundial y el de un monstruo gigante. Un poco por eso la película tiene este nombre, porque Japón ya estaba en cero por culpa de la Guerra Mundial. Ahora está en menos uno porque también lo atacó Godzilla. Más que arrancar de cero, están arrancando de menos uno. Ahora, ¿qué es lo que opino yo sin spoilers? La amé. ¿Me parece un peliculón? ¿Es la mejor película que vi en todo el año? No. No te la quiero sobrevender tampoco, pero me encantó. Me dio más de lo que esperaba o quería en una película de Godzilla, si querés. Estoy enojado de que no la pude ver en cines y que la hayan subido a Netflix sin ningún tipo de aviso. Así que acá estoy yo haciendo el trabajo de promoción sin que me paguen, porque realmente recomiendo mucho ver esta película por sobre otras que hay en Netflix actualmente. Que yo creo que por eso no la promocionan tanto, porque mirá la cantidad de promoción que tuvo Atlas y mirá la nula que tuvo Godzilla. Ojalá que a pesar de todo esto le vaya bien y por lo que veo le está yendo bien. Ahora, la película me hizo emocionar mucho. Se pone algo triste, por no decir trágica. Tiene un gran mensaje, muy bien ejecutado, con un muy buen final. Y aunque alguna que otra cosita por ahí sea medio predecible, está todo muy bien. Fuera de joda que incluso recomiendo que la vean los que no son fanáticos de los monstruos gigantes. Porque en esencia lo más importante de la película es el drama humano, lo que le pasa a los humanos. Justamente, eso sí, no vengas acá esperando ver a Godzilla todo el tiempo destruyendo todo y peleando con otros monstruos. No. Acá lo que vas a tener es el impacto que genera Godzilla en la gente cuando él pasa. Y justamente recomiendo que la vea incluso la gente que no sabe nada de Godzilla o no le interesa, es medio rechaza. Porque yo estaba el sábado con mi viejo, con mi papá, porque había quedado con él que me iba a ver. Y justo Netflix el día anterior dijo que se subía a Godzilla y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ver Godzilla. Y era un poco que no quería, porque no le gusta el género de superhéroes o los monstruos a él. Pero yo lo agarré por algo que es verdad, que la película en realidad toca también temas de la Segunda Guerra Mundial. Que es algo que a él sí le encanta. Y a lo largo de la película estábamos los dos con los pañonitos en la mano. A él también le gustó. Y creo que es la primera película de Godzilla que ve en su vida. Otra cosa que es destacable es que afronta, o mejor dicho, arregla la mayor crítica que le venimos diciendo a muchas de las franquicias de Hollywood últimamente. No solo las de Godzilla del Monster Versus, sino también otras como las de Transformers. Que nosotros vamos a ver estas películas por los monstruos o los robots, ¿no? Pero nos llenan la película de historias de humanos que nos chupan un huevo. Acá nos llenan la película de historias de humanos que nos interesan, nos importan, porque están bien hilados y trabajados los eventos y las motivaciones. Y no es que la historia es muy innovadora, solo que la toman en serio y con respeto también incluso a la franquicia de Godzilla. Y respeto al espectador también. A nosotros no nos toman por boludos. Nos dan una trama interesante más allá del monstruo rompiendo cosas. Eso sí, el guión tampoco es perfecto, se toma sus varias atribuciones con conveniencias y casualidades, que está en voz perdonarlas o no. Como por ejemplo Koichi el protagonista encontrando a una persona que estaba corriendo en el medio de una multitud escapando, que es como, ¿de dónde salió? ¿Cómo? O personajes cayendo justo, justo, justo. O sea, situaciones típicas. Pero siguiendo con este tema, y ya que lo menciona el protagonista, me parece un gran acierto que el motor de la película no sea solamente Godzilla, sino Koichi el protagonista. Porque a él lo mueven dos cosas, el miedo a morir y la culpa que ese miedo le genera. Ya del principio vemos que es un piloto kamikaze que tiene miedo a morir, o sea, no puede hacer su trabajo. Y el no hacerlo le genera culpa, y después de eso tiene que ver si puede vivir la vida. Y no solo él, sino todo Japón, porque Japón está destruido física y anímicamente. La sociedad misma está mal, y no es que, otra cosa que me gustó es que no es que la culpa de todo la tiene Estados Unidos, no, no. La misma película te dice que se rompió la aromatización de Japón, porque también critican lo que el mismo gobierno hizo. O sea, que está medio perdida y se siente sola la sociedad japonesa. Por eso me parece que es el personaje más importante de la película, la sociedad. Que es un poco lo que le da nombre también, ¿no? Que la sociedad está en menos uno, tiene que arrancar desde ahí. Por lo menos uno de los dos problemas parece que se agotó, pero hay uno que es el más grande que está presente. Y por eso se eleva todavía más el hecho de que la gente tiene que ver qué hace. Obviamente acá tengo que rescatar que yo soy alguien que consume cosas japonesas hace 35 años ya. Por ende estoy acostumbrado a este estilo de actuación, pero sí tengo que recalcar que si no sos de mirar películas, no te digo orientales, porque los japoneses actúan muy distinto a los coreanos. Pero por ahí, si no estás habituado a este estilo de actuación, por ahí lo veas medio exagerado. Pero es así como actúan. A mí me gusta, es un estilo, una búsqueda, y aparte representa mucho la costumbre de los japoneses. Otro gran acierto que aparece en la película no solo es tenerlo a Koichi de protagonista, que él a veces se pone medio pesado, pero es muy importante igual. Es muy interesante lo que hizo con las personas con las que él llegó a conectar o no conectar, si querés. Como por ejemplo la chica Noriko, o la vecina Sumiko, que también vienen de pasarla mal. O incluso el grupo de amigos del barco pesquero, digámosle, que me gusta mucho la química que tenían y cómo era cada uno distinto del otro. Pero obvio que hay que hablar del monstruo en el cuarto, ¿no? El falter en el cuarto, Godzilla. Godzilla. Acá, a diferencia, por ejemplo, del Monsterverso, Godzilla sale del agua y destruye. No vemos las motivaciones, no vemos qué hace antes, no sabemos si es el defensor de la Tierra o no, no. Acá sale del agua y destruye. No hay explicaciones sobre él, nadie sabe nada sobre él, solamente una leyenda que alguien había escuchado. Y eso para mí hace que Godzilla sea realmente amenazante. Porque nosotros sabemos lo mismo que los humanos. Ya entrando un poco también en lo visual, me encanta lo que hicieron con el rayo de Godzilla. Con todo lo que gira en torno a ese rayo, además de que para mí se ve muy bien. El diseño me encanta porque esto es una de las cosas que creo que a los que vimos muchas cosas de Godzilla nos gusta más por este detalle de que respeta mucho el origen de Godzilla. Porque podrían haber hecho un diseño más como el del Monsterverso, que es como que tiene músculo a Godzilla, ¿viste? Y es un tipo corriendo y pegando piñas. No, acá es como que está hecho digitalmente un tipo dentro del traje. Es medio tosco, pero eso también lo hace más amenazante. Y la verdad que entiendo perfectamente por qué ganó el Oscar. No porque sea la mejor película que se vio en el tema de efectos especiales, sino por lo bien optimizado y aprovechado que está. Todo lo que sería el presupuesto, ¿no? Porque yo no sé si decir que esta película se ve mejor que Godzilla y Kong, si querés. Pero sí está bastante pulido. Y se ve mejor que muchas de las producciones que Hollywood hizo con mucha más plata y tiempo. Igualmente hay escenas donde si prestas atención, y seguramente muchas personas estén viéndola con el ojo crítico, que lo van a encontrar errores. Hay alguna que otra pantalla verde que se nota. O sea, hay. Pero lo que importa está bien. Inclusive me gustó mucho lo visual en lo que respecta a lo que trató de hacer la humanidad con Godzilla. Cómo enfrentarlo, cómo hacer algo. O sea, la optimización de recursos no solo es buena para los que hicieron la película, sino para los mismos humanos dentro de la película. O sea, la película se ve bastante bien para el presupuesto que tenía. No es que estamos diciendo que es la mejor película que se vio en mucho tiempo, ¿eh? Por ejemplo, Dune 2 le pasa el trapo en todo lo que es apartado audiovisual. Pero bueno, es una cuestión de recursos. Otra cosa que también está muy bien es la música. Que lo que hacen es usar música clásica de Godzilla también. Que es como, ah, se me puso la piel de gallina cuando la escuché. Y yo la verdad que estoy feliz porque a fin de cuentas podemos tener las dos versiones tranquilamente. No es que hay que ser o una o la otra. O la yankee más pochoclera o la japonesa más referencial y dramática. Yo disfruté como nene viendo como Godzilla vs Kong se cagaban atropadas y lloré como viejo viendo la versión más madura de Godzilla Minus One. De hecho, es hasta gracioso que cuando estaba viendo Godzilla y Kong, la otra película de este año, festejaba cada vez que destruían una ciudad y se moría un montón de gente y me reía. Acá no, todo lo contrario. Son tonos y búsquedas distintas. Yo creo que esta es la película de Godzilla que más voy a recordar en el tiempo. Y por eso diría que es para mí mejor que las últimas Godzilla, incluso mejor que Shin Godzilla. Aunque audiovisualmente por ahí no sea la mejor, me gusta que el paquete completo es lo que yo idealizo o tengo en mi cabeza de Godzilla. O de qué querría ver en una historia de Godzilla. Yo sé que tiene todo un lore enorme donde aparecen un montón de monstruos más y toda la bola. Pero a mí me gusta esto. Por ende, sí. Obviamente que la recomiendo mucho. Y bueno, ahora quiero hablar un poquito con spoilers. Así que estoy dándote tiempo para que no te spoiles. Gracias por haber llegado hasta acá. No te olvides de darle me gusta al video. Si te gustó, te sirvió. Y empiezo con los spoilers en 3, 2, 1. Ok. Agradezco que la película haya tenido un final feliz con toda la familia reunida. Dándose una segunda oportunidad. O mejor dicho, tercera, si querés. Para poder vivir la vida felices. De hecho, me gustó mucho como la película plantó las semillas. Aunque plantar las semillas de una manera tan obvia por ahí me hizo predecible ciertas cosas. Pero me gustó, como dije antes, la premisa de que Koichi sea un piloto cuyo trabajo sea sacrificarse y no se puede sacrificar por el miedo. Pero después encuentro un motivo para hacerlo al final de la película. Pero el resto de las personas tengan como la idea principal. Nadie más se va a morir. Y lo ayuden a él a que tampoco se muera. Por más que ahora él estaba decidido a hacerlo. Me parece hermoso. Obviamente que también es hermoso los olas que quedó la sociedad japonesa. Pero entre ellos pudieron salir de esta. Y me gustó que hasta me explicaron lo suficiente los planes. El plan A, el plan B e inclusive el plan C que es el que funcionó. El de meter el avión ahí. Y todo era dentro de todo lógico. Aunque bueno, después de las conveniencias. Como por ejemplo la caballería llegando de los bancos pesqueros. Me reí al principio y después dije sí. Y terminé llorando viendo como todos los japoneses salían de esta. O sea, conveniencias y casualidad estuvo. Pero qué me importa. Qué bien que estuvo la película. De hecho también como dije antes fue medio predecible con dos cosas. Desde el momento que le sacaron la foto a Noriko. Yo ya dije listo, la mina se muere. Y él va a estar arriba del avión con la foto puesta. Ya eso me lo vi venir. Porque mi cerebro es así. Lo que no me vi venir es que Noriko sobreviva. Me gusta que el mensaje y el final feliz esta vez haya ganado por sobre lo trágico. Otra cosa que me pareció predecible. Es que en un momento de la película dice que los aviones todavía no tienen paracaídas. Eso significa que cuando Koichi use avión al final va a tener paracaídas. Pero me gusta como lo justificaron ya desde el principio de la película. Que el técnico mecánico que después lo termino odiando. Y es él quien le dice, no te sacrifiques por más de que vos tuviste la culpa. Kanria no tuvo la culpa. Koichi por más que haya disparado en el avión no le iba a hacer nada a Godzilla. Pero por lo menos pudo liberar la culpa. Y el técnico mecánico también pudo soltarle la culpa. O sea por más que sea algo predecible. Por lo menos para mi cerebro que atacabos así. No quita que haya tenido un muy buen hilado. Y que haya estado bien ejecutado. De hecho lo mejor hilado que es lo que para mi mejor trabajó la película. Es la desilusión de los japoneses a la falta de un propósito en una guerra perdida. Para una guerra que ellos vean como innecesaria. Pero ahora si tenía una amenaza con la que se podían unificar. Porque esta si era una guerra necesaria para sobrevivir. La de los humanos contra Godzilla. Ya mal le cliché pero a mi me encanta este mensaje esperanzador. Hay muchas otras cosas que estuvieron muy bien hiladas. Como para sumar a lo trágico. Tenemos a un chico que perdió a los padres. Y no vimos a los padres morir en pantalla. O sea él llegó y directamente se enteró que murieron. A una vecina que le echa la culpa de no haber hecho su trabajo. Porque obviamente ella también perdió todo. Se encuentra con una chica que también perdió toda la familia. Y le encajaron un bebé que también perdió la familia. Y después la vecina empatiza con ellos. Porque la vecina también había perdido los hijos. Y es como ¿cuánto dolor me querés meter? Se va a todas las casas destruidas por la guerra. Y que Noriko sea ella la que lo salve a Koichi. Empujándolo, devolviéndole el favor de que él la había salvado a ella antes. Y después la vecina como al principio de la película se enojó con él por no haber hecho su trabajo. Pero al final de la película se enojó con él porque lo iba a hacer. O sea se iba a matar. Como que todas las semillas plantadas tuvieron un final satisfactorio. Y yo feliz. Otra cosa que a mí son las referencias al Godzilla clásico. No solo por el diseño de Godzilla y la música. Sino también por las típicas escenas de la gente corriendo dándose vueltas. Como diciendo me faltaba alguien diciendo ¡Kochira! Pero por lo menos tuve gente desde las ventanas diciendo ¡Kochira! Me alcanza y me sobra. O mismo la típica escena de los periodistas arriba del edificio viendo cómo pasa Godzilla. Y los periodistas se mueren. Cuando sonaba la música de Godzilla de fondo. Godzilla agarrando el tren que también es de la primera película. O sea son cosas que ponerle a mí me suman. Por ahí el que no haya visto nada de Godzilla no. Pero a mí me suma. Y hablando de eso obviamente Godzilla quedó con esa escena post crédito. Si querés donde Godzilla está como naciendo de vuelta. La película no explicó mucho el lore de Godzilla. De hecho no explicó que por qué primero era chico y después era más grande. No. Vimos que lo atacaron y bueno haciendo dos más dos asumimos que creció porque lo atacaron. O sea como que la radiación o las bombas lo hicieron más fuerte ¿no? Como que se sobreentiende el lore. Lo único que me hubiera gustado que explique es ponerle ese tema de los pescaditos flotando cuando él viene. Pero bueno podemos asumir también que es la radiación que él genera. Y ahora yo creo que puede llegar a ser una segunda película después de esto. Y a la película le fue bien en taquilla y le está yendo bien en streaming. Yo creo que es probable no sé por las entrevistas que vi del director y los que tuvieron detrás. No sé si van a querer volver a meterse acá porque la pasó medio mal el creador. Porque de hecho no quiere ni decir cuánto presupuesto tenía la película. Para que no siente precedente del trabajo inmenso que tuvieron que hacer para aprovechar esos recursos. Por ende se ve que se presionaron mucho para hacer esta película porque tenía mucho peso. Porque respetaba mucho el material original. No es una reinterpretación que se cague en el material original. Igual la noticia que tenía estaba medio desactualizada porque hubo notas que salieron después. Como esta que estoy mostrando en la que él dice que sí está dispuesto a volver. Y de hecho tiene alguna que otra idea y le gustaría que le den más presupuesto. Pero bueno si hay una segunda película a mí no me gustaría que vuelva Koichi con Noriko. Ese final feliz ya lo tengo. No me quiero ni enterar si viven o mueren en una segunda película. Pero bueno por lo que dijo el director en una entrevista. Él dijo que le gustaría explorar qué pasa con la pareja. Y si la calma del final es la calma antes de la tormenta. No quiero pero bueno tiene pensado eso. Ahora si me querés volver a traer al técnico mecánico. O al científico que era del barco pesquero. Que me encanta que en todas películas de este estilo tiene que haber un científico de anteojos. O inclusive al joven tripulante que vino con todos los barcos remolque. Pero a Koichi y Noriko y la vecina me los dejas tranquilos ¿estamos? De hecho si querés podés hacer que Godzilla vuelva muchos años después. Estaría feliz. El tema es qué me va a contar con una próxima película si es que viene. ¿A dónde va a ir? Y yo creo que ahí sí ya va a empezar a meter otros monstruos. No creo que hagan de vuelta lo mismo. Y de hecho hasta te diría que me gustaría que ya veamos una Japón recuperada enfrentándose a Godzilla. Si querés abajo en los comentarios dejame vos que te gustaría ver. Pero primero pone spoilers. Teorías. Enter, enter, enter. Y después poneme lo que querés. Y bueno gente eso es todo lo que quería decir. Gracias por haber llegado hasta acá. No se olviden de darle un me gusta si les gustó el siguiente video. Si son nuevos acá va a estar apareciendo el botón para suscribirse. Así se enteran cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá. Y otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea.